A toda la vieja guardia y la nueva guardia del Partido de la Nación. Y están los compañeros del Partido Revolucionario Dominicano también. Qué bueno que estén todos. Y eso, eso son señales positivas. Porque cuando los partidos van a ganar, necesitan esa unidad de todos. Los partidos divididos no ganan. Los partidos que se dividen no ganan elecciones. Y aquí hay una compactación de todos los compañeros que yo históricamente conozco de aquí, de San José de Ocoa, de todos. Así que gracias compañeros por ese gesto de unidad que están dando en este momento. El 5 de julio, a votar por Gonzalo, a votar por Feli y uno de nuestros diputados. Y a convencer a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de que voten así.